Música Hola chicas y chicos Bienvenidos a mi canal Yola Postres y mas En esta ocasión les quiero compartir esta riquísima receta Que vamos a hacer Vamos a preparar un adobo super rico Y en esta ocasión yo voy a usar Este perniles Miren estos son unos murlos Pero no tienen el hueso Miren ya están este partidos Así los compre en Walmart el paquete De perniles Muslos Compre son casi 3 libras 3 libras de muslos Y voy a ocupar 4 chiles Pasilla de estos Voy a ocupar 4 chiles guajillos Voy a ocupar 2, 4, 6 Dientes de ajos Voy a ocupar chiles de árbol Este del chile de árbol va a ser a su gusto Como les guste el picante Yo aquí tengo 2, 4, 6 A 3 hojitas de laurel 8 pimientas 2 clavitos de olor Y voy a usar este sazonador Así que vamos a poner Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner a sellar nuestro pollo Y los chiles los vamos a desvenar Así que venganse Vamos a hacer a sazonar muy bien Nuestros perniles Así miren Acá ya tengo mi cacerola calentando Así los vamos a A sazonar muy bien Nuestros perniles Muslos como ustedes lo conozcan Pero los compré Sin hueso No tienen hueso Miren Y este sazonador me encanta Miren porque ya trae Trae sal de ajo Con perejil Molido Miren Ya tiene sal Ya tiene todo Le vamos a poner Sazonador De este Y le vamos a poner Pimienta molida Le vamos a poner Poquita pimienta molida Para preparar Este rico adobo Que nos va a quedar Para chuparse Los dedos Si ya No saben que hacer Que comer hoy Así que Preparen este adobo Con pollo Riquísimo Así que Vámonos a la estufa Lo que preparamos El adobo Voy a poner A calentar Una ollita Con agua Para poner Los chiles A hidratar Y aquí A mi cacerola Ya le puse Dos cucharadas De aceite Y le voy a poner Una cucharadita De mantequilla Y vamos a esperar Que nuestra cacerola Se caliente Muy bien Hoy me faltaron Dos Tomates rojos Me faltaron Miren Los vamos a poner Hasta allá ¿Vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo y en lo que se están este aquí sellando mis murlos de pollo voy a poner una cacerola y voy a poner asar mis chiles y aquí voy a seguir desvenando mis chiles para hacer este delicioso adobo vamos a preparar para mi adobo, miren ya tengo aquí el chile guajillo chile ancho y ahí voy a poner mis ajos voy a poner mis pimientas porque también todo se va a ir a asar allá tengo la cacerolita donde vamos a asar los chiles y todo, todo para que quede bien riquísimo esto así que vamos a aquí voy a seguir voy a partir mis dientes de ajo así y aquí se va a estar sellando y cociendo a la misma vez con sus juguitos miren está soltando sus juguitos vamos a dejar que suelte sus jugos nuestro pollo ahí en mi cacerola voy a poner a asar mis chiles los vamos a asar con mucho cuidado porque que no se nos quemen porque si no se nos amarga la salsa ok así que tienen que tener cuidado de estarlos meneando meneando miren así van a poner a asar sus chiles aquí yo voy a poner mis chiles guajillos y mi chile ancho para que se vaya asando aquí miren aquí los vamos a poner que cambien con su colorcito y mientras nuestro pollito se sigue sellando el agua caliente vamos a poner los ajos la pimienta el clavo los chiles de árbol y las hojitas de laurel nada más a darle una pasadita bien, bien, bien todo para llevarlo a licuar todo muy bien y esto también nomás va a ser una pasadita esto lo voy a sacar porque esto lo vamos a echar al adobo ahorita y voy a sacar mis mis chiles de árbol porque estos de volada se queman miren ya se me estaban quemando y el ajo lo vamos a dejar con la pimienta solamente vamos a dar una pasadita muy bien aquí tengo agua hirviendo y vamos a echar los chiles para que se hidraten al agua hirviendo ok pusimos poquita agua miren ahí está y ahora nuestros chiles los tengo acá hidratando con agua caliente para licuarlos muy bien miren los jitomates también van asados yo los puse en la freidora de aire que se asaran miren y ya están bien asaditos listos vamos a moler nuestro adobo en mi vaso de la licuadora voy a poner mis jitomates asados no se los voy a olvidar y voy a poner mis ajos y mis pimientas también que todo hace todo vamos aquí para adentro nuestras pimientas y nuestros clavitos de olor y ahora vamos a poner nuestros chiles aquí ya tengo mis chiles hidratados miren ya están bien suavecitos los voy a poner aquí en la licuadora ya está nuestro adobo y se lo vamos a poner aquí a nuestro pollo a nuestros perniles echar nuestro adobo ya listo miren así voy a echar poquitita agua a la licuadora y lo vamos a tapar para que vaya hirviendo y se vaya cociendo bien y el adobo quede bien espesito miren todo va asado no lo colé lo dejé moler bastante como unos 4 o 5 minutitos nos falta poquita sal le vamos a poner déjeme le pongo sal y miren que delicioso va a quedar este adobo con pollo de perniles les digo ustedes pueden usar de su preferencia pueden usar pierna que pollo que pollo entero quedó para chuparse los dedos le van a poner sus 3 hojitas de laurel lo van a tapar y ahora si le vamos a bajar a media el fuego a medio y ahí lo vamos a dejar unos 15 minutos que hierva bien y ahorita les muestro como quedó este adobo nuestro pollo en adobo miren 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 que rico va quedando bien espesito miren así lo queremos miren chicas y chicos pues este fue el resultado final de nuestro pollito en adobo y aquí está servido nuestro pollo en adobo miren riquísimo espero que se animen a prepararlo suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo nuevo video y pues vamos a probar esto como quedó miren con una tortillita ay no chicas estoy babiando miren mmm riquísimo delicioso super rico las animo a que se preparen este pollo en adobo queda para chuparse los dedos así que pues chicas y chicos nos vemos para el próximo video bye bye chicas y chicos